¡Me vale! El emperador ya era malvado, pero ahora con el dimensionador. Vamos a salvar a tus amigos. A ver, si Ratchet es una versión alternativa mía y Clank es una versión alternativa tuya, ¿también tenemos que formar equipo? Se los ve felices juntos. Sí. Estoy acostumbrada a manejarme sola. Y yo... Así que esto será... Temporal. Neuphorius. ¿Por qué recurrir a la violencia? ¿No podemos debatir esos problemillas con una limonada? ¡No! El emperador odia la limonada. Lo dulce no puede ser amargo también. Estoy harta de estos tipos. Nadie se mete con los morfios. El emperador es lo peor de lo peor. ¿Oucho te vas? ¡Ey! ¿Os va a meteros con pequeños? ¡Dumbbacks! ¡Sufriás con el resto! ¡Dumbacks! 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 ¡Cuántas brechas! El emperador se ha vuelto aún más peligroso con el dimensivo de la muerte. ¡Cuántas brechas! ¡Has tenido que volver a salvarnos! ¡Hemos intentado defendernos, reparar la búscalopendra y... ¡Pero uno de esos chismes dimensionales ni siquiera la deja despegar! Primero, esto no ha sido culpa vuestra. Segundo, dejadnos ese chisme a nosotras. ¡Quistadla! Por cierto, esta es Kit. ¡Hola, Kit! Los amigos de Rivet son nuestros amigos. Eh... ¿Hola? Es Maynard. El robo ayudante de los Morts nos llevará a la búscalopendra. ¡Vamos! ¡Vamos! Sargazo. ¿Pero los Morts? Calumoso, Sargazo. Esternio. Sobre todo para Rivet. ¡Dile al emperador que venga en persona, si se atreve! Es... ¡O no! ¡Lo que sea! ¡Vamos! 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 Que no te importe que me quede despechado. Réete lo que quieras. A ver cómo lo llevas cuando liberemos la búscalopendra. Si viniera, le haría probar mi martillo en la cara. El emperador existe vuestra encartelación inmediata. Leales súbditos. Nuestras trazas os aclarandas. ¡Tometeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué los Lombards son siempre tan... pesados? Su equivalente es aún más blanda. Te lo digo yo. ¿Qué pretendes hacer? ¿Soldares a buscar los hembra del Tartarán? ¡No! ¡No es lo que lo haré! ¡No es lo más peculiar! ¡Espera y verás, Lombards! ¡Tenemos planes grandes y extensos para sanar! ¡Calma, Lombard! ¡Es mejor no estropear! ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? En fin, sigamos a Maynard. Ese era el último. Sigamos a Maynard para dar con la búscalopendra. ¡Cuántas naves! El Emperador está siendo muy... meticuloso. Todo saldrá bien. Liberaremos la búscalopendra y se nos pondrá todo a favor. ¡Seguro! ¡Ya! ¡No me lo veo! 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 ¡No te lo veo! ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! Parece que no han escatimado en cajas. Si voy con cuidado, podré abrirme paso. ¿Queréis verme flexionar los pectorales? ¡Eeo! ¡Hay alguien ahí! ¡Atraparado fuera del espacio-tiempo sin nada que llevarme a la boca! ¡Qué mala pata! ¡Suscríbete al canal! ¡Un bonita pistola a bola de pez! ¡La bola de pez no se da! ¡Suscríbete! 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 ¡Una nave de desviguetes! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, la verdad es que te deseo lo mejor, Riverd. Quiero ver hasta dónde llegas, antes de que te hablaste. Y ahora quiero ver hasta dónde llegas. Pues lo vas a ver. ¡El Lumbar! ¡El Riverd! ¡La nave! ¡Siento a Waros la fiesta! ¡El Riverd! ¡El Riverd! ¡Lueved! ¡Gragalas, comadoras! ¿Cómo derribamos esa cosa? ¿Se podrá dañar su fuente de alimentación? ¡Oh, brillante! ¿Me recibes, River? ¡Hemos localizado la señal de Keith! ¡Trudy va en camino! ¡Monta sobre ella! ¡Qué espectáculo! ¡Vamos a animar las cosas, si te parece! ¡A todas las naves! ¡Activad el rayo destructor! ¡Destrucción planetaria! ¡Por fin! ¿Ha dicho destrucción planetaria? Muy bien, Trudy. ¡A por ello! ¡Rivet! ¡Nuestro equipo está descontrolado! ¡Esas naves están disparando a la corteza del planeta! Los rayos destructores pueden arrasar un planeta en cuestión de minutos. ¡El emperador va a asolar sargazo! ¡Que lo intente! ¡No dejaré que destruyan mi hogar! ¡Nosotros nos encargamos de la nave nodriza, Rivet! ¡Nos distraeremos con la búscalopendra! ¡Han destruido una de mis naves! ¡Vaya tragedia! ¿Qué será de mí? ¡Ya lo sé! ¡Activad los escudos, mis queridas naves! ¿Escudo? ¡No podía ser sencillo! ¡Esos escudos son impenetrables para las armas que tenemos! ¡No sé cómo vamos a atravesarlos! ¡Hemos traído un par de bombas de nuestra reserva de gelatonio! ¡Se servirán para derribar los escudos! ¡Cruddy puede recogerlas y lanzárselas a las naves! ¡Cuales son las bombas de la Cieblaba, amor! ¡Cojamos una! ¡Cardie sin frente! ¡Cardie sin frente! ¡A ver cómo aguantan los escudos contra una de estas! ¡Toma eso, Emperador Nefario! ¡Bien hecho, Kid! ¡Sigamos! ¿Ahora ese lagarto tiene bombas? ¡Estoy harto de esperar! ¡Que todas las naves suban la potencia del rayo hasta el 120%! ¡Quiero borrar sargazo del mapa! ¡Madre mía! ¡Menuda está liando aquí abajo, Ribet! ¡Contamos con vuestra ayuda! Sargazo está perdiendo estabilidad. Tenemos que actuar rápido y destruir las naves de combate. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos han dado! ¡Efectuando ameritaje! ¡Todo depende de ti, Ribet! ¡Por no! ¡Rudy! ¡Acabemos de una vez con esas naves! ¡Esta rata cree que puede vencernos! ¡Concentrad toda la potencia en el planeta! ¡Destruidlo! ¡Y de paso es terminada todo bicho volante! ¡Bajen los ubicadillos! ¡No! ¿Lo conseguiste? ¡Lo conseguimos! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ey! ¡Ribet aquí! ¡Ribet aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡No ha sido nada! ¡Mort, saca la limonada! ¡Esto va a ser una juerga! ¡Otra inesperada victoria! ¡Vaya justo a tiempo para ponerte una cruz en mi lista! ¡Vas a ir a la cárcel de Zorlum! ¿Por qué ser tradicionales? ¡Vamos a echarle picante! ¡No! Creo que estamos en un bolsillo dimensional. ¡Ah! ¡Por suerte nuestro omnisciente emperador ignora que sé perfectamente cómo salir de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Está muy lejos! ¡Venga, brechas! ¡Echadme un cable! ¡Hay mucha historia entre vosotros dos! ¡Sí! Podría decirse. Llevo tiempo luchando por recuperar la galaxia. He perdido amigos, un brazo... ¿Lo hizo el emperador? No. Ah... No, exactamente. Ocurría durante una misión. Encontré un acceso secreto a la torre del emperador. Y traté de colarme... yo sola. La puerta estaba ahí mismo. Y no vi a un bot de guerra de Nefarius que andaba cerca. Intenté escapar. Pero... no lo conseguí. De repente... se paró. Y eché a correr antes de que reaccionara. Pero me fabriqué este pedazo de superbrazo... que no está tan mal. Ribet... yo... tranquila. ¡Eh! ¡Mira! ¡Una salida! ¡Vamos! ¡Vamos al garito de Turki! ¡Puede que Ratchet y Clank tengan novedades! ¡Limonada para todos! ¡Yu-hu-hu! ¡Yu-hu! ¡Vamos a ser memorable! ¡Vamos a ser memorable! ¡No! ¡Os quiero, Morbs! ¡Sane, no me levanto! ¡Oh, sí! ¡Por viven! ¡Arriba de todos los Morbs! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!